Mira, lo que pasa es que nuestro amigo Guama lo acababa de dejar su novia de toda la vida y estamos muy preocupados por él. ¿Cómo saliste del eterno pozo de la amargura? Valeria. Valeria. Es una terapeuta que me salvó del mundo del pariguayismo. Santísimo. Bueno, ¿y usted cree que eso funcione? Si ustedes se llevan de mí, él va a abrir sus alas y volará como la más majestuosa águila que jamás hayan visto. ¡No, no! Así que de yo, papá, el alma de un águila. En el cuerpo de una guinea. No, ese flow. Cantante como quiera. Me hablabas que te gusta de mí, que siempre estoy de cucho, de prada.